Vamos a continuar con Molo Cebrián, se define como podcastero, produce varios podcasts, el más conocido es Entiende tu mente, que también presenta, ha llegado al número uno en los rankings de Spotify y Apple Podcast, acaba de sacar adelante una a la semana, un podcast en castellano, en Spotify Studios a nivel mundial, es consultor de podcast, he repetido muchas veces podcast, así que probablemente ya sabéis de qué vamos a hablar, sí, lo pone ahí arriba también, así que nada, os dejo con, porque todos los podcasts suenan parecidos, ideas para podcasts disruptivos que lleven tráfico a tu web. Molo. Bueno, muy buenas, antes de nada deciros que yo soy nuevo aquí, o sea, es mi primera WordCamp, he venido después de estar en unas cuantas meetups, me ha gustado mucho el ambiente que hay en la comunidad, siempre he trasteado con WordPress a nivel amateur total y bueno, pues soy como muchos que estáis aquí, ¿no? La diferencia, y os digo una cosa, venía con una idea, una idea que la voy a cambiar, me gustaría que interactuáramos, me gustaría que me preguntarais lo que quisierais y la presentación que tenía pensada para 25 minutos voy a ver si la hago en 15, de hecho avisadme si queréis y hacemos preguntas, os digo porque el tema del podcast, los que estamos dentro y yo que estaba preparando ahora también unas ponencias que daré en las J-Pod, pensamos que todo el mundo sabe de podcast y realmente todavía nos encontramos con amigos que no lo conocen bien o ni siquiera se plantean en hacer un podcast, pero creo que tenemos todos algo en común y es que creo que todos somos creadores de contenidos, ¿no? Más o menos, ¿no? De alguna forma, de otra, hacéis vídeos, hacéis posts, hacéis diseños, esto es una forma más de crear contenidos y seguro que todo lo que hacéis cuando hacéis un buen artículo, en plan de cuidar el contenido, buscar el mejor contenido posible, lo podéis llevar al podcast si os lanzáis a esta aventura. Lo he llamado podcast disruptivos porque sabía que así iba a venir más gente, ¿no? Porque realmente es muy complicado romper del todo y casi todo está inventado, yo no he inventado nada, pero sí que es verdad que me ha ido bien pues haciendo cosas un poco diferentes, diferentes a como se hacen generalmente en nuestra comunidad, en el podcast, en castellano, en España, etc, etc, etc. Rápidamente, pues bueno, porque seguramente la gran mayoría no me conozcáis, pero bueno, hago varios podcasts, el más conocido es uno que se llama Entiende tu mente, es de psicología, yo también soy estudiante de psicología, ha sido número uno en, bueno, estuvo número unos seis días en Apple Podcast, por encima de todos, ha estado número uno en muchos países, es número uno en Spotify, es el contenido en castellano más escuchado en Spotify, en el apartado de podcast y si alguna idea que os dejo os viene bien, genial, y si no, no pasa nada, quedárosla ahí y a lo mejor, yo que sé, pues algún día dentro de un tiempo se os parece bien ponerla en marcha. Voy a por ello y de verdad, muchas preguntas, las que queráis, hacedme y paradme. Por cierto, ¿cuántos tenéis podcast? ¿Cuántos hacéis podcast? Vale. ¿Y cuántos escucháis podcast? Bien, genial, bueno, pues entonces, mira, vamos a poder ir mejor de lo que pensaba. Vamos allá. Estamos a finales de 2018, ya sabemos lo que es un podcast, esto lo había hecho antes de hablar con mucha gente que me decía, bueno, no lo tengo del todo claro, ¿vale? Básicamente es un contenido que creamos y que decidimos optar por el audio, con todos los elementos posibles. Cuando hacéis un post, ponéis una foto chula, hacéis SEO, etc, 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 bueno, pues con los podcasts también se pueden hacer cosas muy chulas y no lo más básico, ¿no? Se ponen en marcha cerca de 2.000 podcasts nuevos cada semana y la cifra va en aumento, ¿no? ¿Cuántos podcasts se mantienen a lo largo del tiempo? Esto pasa un poco como los blogs, ¿cuántos blogs se mantienen? Creo que la cifra de blogs que se dejaban de publicar es el 95% de los que nacen a lo largo de no sé cuánto tiempo, tal vez un año, ¿no? Bueno, pues con los podcasts ocurre lo mismo, lo pones en marcha y te aburres. Y dicen que el 75%, yo creo que es mayor. Estos datos, bueno, ahí tenéis la referencia, ¿no? De dónde salen. Los formatos más comunes, los que escuchamos casi todos, pues los he dividido aquí rápidamente para que los veamos. El sol ante el peligro, boluda, lo escuchamos casi todos, ¿no? Venga, tertulia, pues la espóbula de la brújula, tertulia de gente que se junta para hablar de un tema y son geniales. Narrativos no ficción, a mí me encantan. Radioambulante, por ejemplo, ¿no? No noticias o historias, pero muy elaboradas, muy curradas. Es como verte un documental y mucho mejor porque el audio es más chulo que el 4K, porque cierra los ojos y te lo imaginas. Es mejor. Luego, narrativos ficción, ¿vale? Hay un montón de historias muy chulas y os animo a que las escuchéis. Educación, adaptación de contenidos visuales, información, los dailies en Estados Unidos están arrasando, los periódicos sacan su daily y en vez de escuchar el informativo de la mañana, te conectas a tu daily y escuchas las noticias durante 20 minutos cuando a ti te apetezcan. La diferencia es un contenido elaborado, bien producido y que suena de cine, ¿no? Y entrevistas, por supuesto. Lo que hice el otro día, el 30 de agosto, cuando me lancé a hacer esta exposición fue mirar un poco cómo estaba el ranking, ¿no? Tampoco me lo ocurre mucho, ¿eh? Mire, el top 50 de podcast más escuchados en España. De solo, de solamente el peligro, entre comillas, había 9 en el top 50, de tertulia 5, de narrativos no ficción 3, de narrativos ficción 1, etc, etc, etc. Fijaros, de radio había 22 podcasts en el top 50, prácticamente la mitad. Pero, bueno, si vamos a Estados Unidos, ahí solo me ocurren los 10 primeros, estaba muy liado, ¿vale? Pero fijaros que en los 10 primeros no hay ninguno de radio, hay uno de solo y hay 4 de narrativos no ficción. Estos datos de momento ahora no suenan, pero vais a ver por dónde voy con esta presentación. Si queréis saber de algún podcast de estos, me contáis porque ahí me encantan casi todos, ¿no? La conclusión es que si eliminamos los podcasts producidos por radio, ¿no? Que yo creo que aquí ninguno somos una radio, ¿no? La gran mayoría son solos, son los de una persona con su micrófono, contando su conocimiento, transmitiéndolo desde su casa, generalmente un micrófono, bueno, aquí tenemos podcasters, a lo mejor un micrófono USB, ¿no? Enganchado al ordenador y contando, y es genial, y a mí me encantan y yo escucho muchísimos de esos podcasts, ¿no? Hemos hablado antes de que había muchos podcasts, pero bueno, sigamos un poquito. ¿Por qué los podcasts solo o tertulias son los que más se hacen, no? Es una pregunta que te puedes plantear y una de ellas es obviamente porque para nosotros es más fácil, ¿no? Al final te metes a hacer un blog y buscas al principio uno que sea fácil de llevar, ¿no? Y luego ya irás haciendo cosas más complicadas. El audio acaba de llegar también, los podcasts también, empezamos por lo fácil. ¿Seguirán siendo los más escuchados? Yo no lo sé, ¿eh? O sea, aquí vengo sobre todo a preguntar y estoy dispuesto a cambiar de opinión si alguien me hace convencerme de que no estoy en lo cierto, ¿no? Pero yo creo que cuando se aumenta el número, cuando todos lo habéis visto en el vídeo, lo habéis visto en los blogs y en los audios, no sé, yo creo que va a ocurrir lo mismo. Entonces, a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo más, si nos apetece, ¿eh? Que los otros formatos, el de tertulia y el de suelo, funcionan muy bien también y a lo mejor con pequeños retoques también se pueden mejorar. Pero yo vengo a hablar de por qué estaría bien currérnoslo más y cómo nos lo puede, cómo nos currar un poco más. ¿Cómo vamos de tiempo? Para terminar en 15 minutos, ¿vale? ¿Llevamos? ¿Nos falta? Vale, venga. ¿Cómo podemos dar un paso adelante con nuestro podcast, mejorar o cambiar el formato y hacerlos diferentes? Muy sencillo, ¿vale? A mí una asignatura que me encantaba de cuando estudiaba comunicación audiovisual era la de narrativa cinematográfica, ¿no? Y esto lo podéis llevar a todos los ámbitos. ¿Nos curramos el qué? ¿Nos curramos mucho el contenido cuando los que hacéis podcast realmente? O, como ya sabéis de eso, abrís el micrófono y os ponéis a hablar. Muchas veces no nos curramos el qué, el contenido. Trabajémoslo un poquito, porque ahí van a venir ideas más divertidas y cuantas más ideas chulas tengas para llevar, más divertido va a ser el contenido y mejor te lo vas a pasar al final, ¿no? Y el cómo lo haces a nivel narrativo, ¿por qué seguimos siempre el mismo esquema? ¿Nos gusta Tarantino, cómo hace las películas, que pone el final, el principio, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo llevamos al podcast? Cambiemos la narrativa también, juguemos con ello, cambiamos el punto de vista. A veces un podcast es diferente solo por haber cambiado el punto de vista y de repente empatizas más con él, que al final es que buscamos con todos los contenidos que alguien esté a gusto con nosotros. Hablo muy rápido porque antes trabajaba en radio musical y teníamos diez segundos para presentar las canciones, ¿vale? Bueno, pues eso, hablamos no solo de la elección del contenido, sino de su formato, estructura y narrativa. Revisa con qué recursos cuentas, ¿no? Hemos hablado antes de que casi todos los podcasters, y muchos de aquí seguramente vais a empezar, tirar, tiramos de lo básico, de lo fácil, ¿no? El micrófono y el ordenador. Y todos los que dan cursos de podcast y nos dicen, esto es lo que hay que hacer y así funciona. Vale, de momento sí, pero oye, tenemos muchas otras herramientas. Yo siempre llevo encima una grabadora, tenéis el móvil también, ¿no? Pero yo soy muy de grabadora, ¿por qué? A lo mejor ahora conozco a alguien y es interesante y le puedo hacer unas preguntas y lo puedo meter en un podcast, ¿no? O grabas un sonido, según vas, yo qué sé, pues por la calle, escuchas un músico tocando o algo que está ocurriendo y eso lo llevas a tu podcast. Y recordad lo que veíamos al principio, cada vez queremos más que nos cuenten historias, cada vez está funcionando más el formato de narrativo, de la narración. El narrativo no ficción está subiendo mucho en Estados Unidos, así que hablar de WordPress en vuestro podcast, pero de vez en cuando, ¿por qué no? De una forma diferente, contando a lo mejor una historia. Tú que haces entrevistas, ¿por qué no cuentas un poquito la historia de esa persona con más elementos, ¿no? Paradme cuando queráis, ¿eh? Yo os recomiendo eso, que si un fotógrafo, por ejemplo, va con cámara a todos los lados, ¿por qué un podcastero no va con una grabadora o con un buen micro, ¿no? Revisad tu estrategia de difusión y aquí no os puede aportar nada porque sabéis todos más que yo de todo esto, ¿vale? Pero está bien, está bien tener una estrategia y si no preguntar a alguien que os pueda ayudar. Y la pregunta que os dejo aquí es, ¿cómo de importante es para vosotros esta parte, ¿no? La de tu estrategia de difusión, redes sociales, etc, etc, etc. De 0 a 10, ¿cuál sería para vosotros la importancia de todo esto? ¿No os animáis? De 0 a 10, ¿qué le pondríais? De importancia en cuanto a la estrategia de cómo difunde estos contenidos. 10. Vale, yo os voy a contar. A mí siempre me dicen cómo lo has hecho. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has invertido por aquí? ¿Has puesto un anuncio aquí? ¿Has hecho no sé qué? Yo no tengo ni idea de todo esto. Estoy aprendiendo cada día. Yo lo que hice es hacer el mejor contenido posible y empecé con muy pocas visitas. Entendidumente, la primera semana tuvo 150 reproducciones. Ayer miraba los datos con Julio, los mirábamos en Spreaker, eran más de 300.000 al mes. Y yo no he hecho nada del otro mundo, no sé de todo esto, vengo aquí a aprender con vosotros. Pero creo que si te centras en hacer el mejor contenido posible, esto es importante pero no tanto. Entonces, por eso quiero que os curréis un poco más el podcast, que realmente hagáis algo diferente que os invite a volverlo a escuchar. Esa es la conclusión. El contenido es el rey, debemos mejorar el contenido, el mejor contenido posible para nuestro target. Hacerlo a vuestra manera, con vuestro punto de vista. Podéis hablar de WordPress desde muchas diferentes visiones, por ejemplo. Y divertíos. Va a haber un día que nos vais a divertir. Esto no es mágico. Hay un día que no te apetece hacer el podcast, pero que sea un día o dos. Porque si son tres, ya plantéate si tienes que pegar un cambio. Y no tengáis miedo de cambiar. Igual que os digo que a mí no me importa cambiar de opinión y me encantaría que alguien me dijera, oye tío, no tienes razón. Y me lo argumentara, porque en la siguiente charla diría, oye, pues me convencieron de que estaba equivocado. Pues lo mismo os digo, o sea, no os cortéis a la hora de cambiar el formato. No hace falta atarse. No tenemos la obligación de estar atados a un formato. Podemos cambiarlo. Habrá algún oyente que no le guste, pero a otro sí, ¿no? Y luego, solo os dejo tres ideas, ¿vale? Tener el botón de rec cerca, el botón de rec preparado. Puede haber una persona interesante justo ahora sentado a vuestro lado, que si tenéis un podcast os puede dar un testimonio muy bonito, que sería genial compartirlo. No hace falta que estéis conectados por Skype. No hace falta que estéis con vuestro micrófono solos. Aquí mismo podéis crear un contenido que para mí es mucho más valioso, ¿eh? Y es mucho más cercano. Revisar tu estructura y juega. Lo que decíamos, revisar la estructura, jugar a Tarantino, hacer cosas diferentes. Mola. Es más divertido. Y el por qué y por qué no. O sea, no os cortéis, ¿vale? Ya estamos hartos de no. Es que el podcast hay que hacerlo así. A mí me encanta escuchar a los gurús del podcast, ¿vale? Que te dicen, no, esto es así, esto es así, esto es así. Tienes que montar así, tengo que tal. No, se me da un poco de pereza, ¿no? O sea, realmente hay que jugársela un poco. Hay bases que tienes que conocer. Tienes que tener el mejor sonido posible. Pero yo creo que no hay fórmulas mágicas. Y después, y con esto voy a terminar, ¿eh? Simplemente me puse a buscar podcasts diferentes porque os he venido a hablar de podcasts diferentes, aunque creo que lo más importante es eso. Que os lo ocurréis en la forma, en la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Conocéis todos a Emilcar Reilly, ¿no? Que nos gusta mucho y le escuchamos. Me encanta que una persona grabe un podcast en la calle, de camino al trabajo, con una grabadora en la mano o con un móvil, conectando un micrófono. Es chulísimo, es genial. Se ve a, se escucha al camión de la basura, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta, es algo diferente, ¿no? ¿Por qué no hacéis un podcast aquí mientras estáis andando? No hace falta. Y fijaos, ¿eh? Una radio tendría que tener una unidad móvil con un micrófono, con tal, un pastón, para hacer aquí una conexión en directo. Vosotros con vuestro móvil o con una grabadora podéis mantener una charla. Yo mañana os voy a entrevistar a algunos de vosotros, que lo sepáis. Luego, por ejemplo, enfoques diferentes. Ese podcast de arriba me gustó su enfoque. Lo he escuchado un poquito. Es un podcast de historia, de historia reciente. ¿Os imagináis un podcast que de repente os cuente una historia que pasó el año pasado? Pero tranqui, con tranquilidad, bien contado, todos los aspectos, no lo que te cuentan el informativo de la semana, que la semana se ha pasado la noticia. Bueno, pues es un enfoque diferente. Y en cuanto a contenidos, bueno, ¿qué os voy a contar a vosotros, no? Contenidos de nicho. Todos sabemos que hay muchos nichos y que ya no vamos a globalidades, sino que vamos a nichos determinados. Hay un podcast para aprender a seducir. Y está forrado y tiene una membresía. Hay un podcast de hacer costura. Hay un podcast en Estados Unidos dedicado a evitar el suicidio de los veteranos. Y tiene éxito. Es decir, hay muchos campos que además hacen un gran trabajo, de verdad. Porque el podcast empatiza mucho, el podcast llega mucho aquí. Se escucha, no sé, de una forma diferente. Yo creo que llega más al corazón. Y eso los que hacéis podcast lo habéis comprobado. Y ahora, por favor, hacedme preguntas. Porque he ido a toda velocidad para que me hagáis cualquier pregunta que queráis. Y si puedo, que os ayude un poquito. Yo voy a aprovechar para que a los que no comprobamos nada nos cuentes en pocas palabras y cómo podemos contar un podcast y perder ese miedo. Pues fíjate, justo ahora hablaba... Hola. Repito. Quería pedirle a Molo que nos contara cómo podemos perder el miedo a lanzarnos. Y cómo hacerlo, las claves, para hacerlo de aquí a la semana que viene. En la presentación anterior de la sala de abajo han puesto en una diapositiva la parálisis por análisis. Yo he hablado por aquí con gente que me decían lo mismo que tú. Me han preguntado lo mismo. ¿Sabes lo tímido que era yo? Pero vamos, no, no, te digo una cosa. Yo en el cole no hablaba. En el cole, vamos, no leía. Me daba miedo, me daba pánico. A mí me quitó la timidez en la radio. A mí me gusta tanto la radio que yo un buen día fui a una radio local y... Pues mira, quería tocar botones. Al final me puse delante del micrófono y vi que ahí podía expresarme. Expresarme mejor. Y luego eso me quitó la timidez. Por eso ahora, pues la verdad que ya no me impone el hablar en público. Pero a mí me quitó la timidez eso. Hablamos ahora, ¿no? De un voluntario aquí que me ha presentado, por supuesto, antes eras muy tímido. Y te voy a entrevistar mañana para que me lo cuentes. Con una grabadora por aquí. ¿Vale? Yo lo que os digo es que os lancéis. En cuanto a cómo hacerlo, como queráis. O sea, yo os diría, mirad, todo el mundo os va a decir que un micrófono y... Un micro USB y un ordenador. Es una forma factible y está muy bien. Si lo queréis hacer así, un micro USB vale muy poquito dinero. Yo os digo que también estoy haciendo podcast. Vengo de Dublín ahora. Vine hace dos días. Estoy probando un podcast nuevo. Yo me llevé una grabadora. Una grabadora buena, pero me llevé una grabadora. Y grabo todo el contenido así. Y es un contenido en el que de repente estoy en la calle, se escucha el viento, haces una entrevista. Llega más, ¿no? Entonces, ya os digo, sé que todos los gurús os van a decir, tienes que tener este equipo, esta tarjeta, este tal. Mirad a ver qué va con vosotros. ¿Qué queréis? ¿Contar una historia desde vuestra oficina? Por supuesto, tarjeta y ordenador y ya está. ¿Queréis contar algo más de iros a entrevistar a una persona, charlar? Pues un equipo diferente, tal vez una grabadora de calidad, ¿no? Pero bueno, básicamente es que te lances. Porque realmente para el primero creo que puedes hacerlo con lo que tienes en casa. ¿Vale? Tienes un móvil, tienes un micro seguro, aquí tienes un micro por ahí. ¿Por qué no lo pruebas? Y luego en cuanto al miedo, hay una cosa que a mí me encanta y es que una frase de... Tenemos que tener claro que no le vamos a gustar a todo el mundo. Pero también tenemos que tener una cosa clara, que lo que los demás opinen de nosotros es un asunto nuestro. Nos vamos a exponer. Ellos pueden pensar lo que quieran. Igual que tú puedes pensar lo que quieras de ellos. ¿Sabes? Tú lánzate y si lo haces con corazón, pues siempre habrá... Mira, en Minibox siempre hay mucha gente que en los comentarios te va a poner a caldo. ¿Vale? Pero no importa. O sea, tú vas a aportar tu conocimiento de la mejor manera posible y el primero saldrá muy mal. Y a partir del 50, oh, milagro, sale ya mejor, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que no te paralices, que te lances y que lo publiques. Y además que como tú te escuchas, tú nunca te vas a gustar. Yo llevo trabajando en radio desde los 18 años. Y yo cuando me escucho no me gusto. ¿Vale? O sea, esto es así. Entonces, nunca te vas a gustar, nunca te vas a enamorar de tu contenido porque siempre vas a pensar que lo puedes haber hecho un poquito mejor. Pues genial, ¿no? El día que digas, lo tengo todo controlado y que hagas cosas en piloto automático, qué pesadez, ¿no? Así que, lánzate. ¿Y alguna pregunta más? Bueno, lo primero, darte muchas gracias y me encanta que estés hablando de podcast porque para mí los podcast me han transformado la vida directamente. Primero, como oyente de podcast, pues porque lo comentaba ayer en mi presentación, me enseñó un mundo nuevo de un montón de posibilidades porque yo, bueno, lo comparaba con la información tradicional donde tú no puedes elegir los contenidos, ¿no? Y los podcast me permitían, pues crear mi propia banda sonora, ¿no? Y después, pues decidí dar el paso, perder ese miedo y montar mi propio podcast. Algo que de verdad recomiendo a todo el mundo, de verdad, que lo haga también como dices tú. Y estoy totalmente de acuerdo en un punto que has dicho, ¿no? De la difusión, de cómo conseguir difusión. Ser genuino me parece súper importante. Ser tú mismo siempre porque es la forma de diferenciarte. Y crear contenido de alto valor. Que es algo que no resulta muy llamativo porque nos gustan las fórmulas mágicas, como dices tú, los truquitos. Pero el mayor truco es hacer contenido de calidad. Y yo creo que eso la gente lo valora y al final acabas creciendo por eso mismo, porque a la gente le aportas valor. Y, bueno, esto era un comentario y ahora va la pregunta. Que es, creo que los podcast tenemos una asignatura pendiente en general, que es cómo monetizar ese podcast. Y a mí me encanta hacer podcast, yo disfruto haciéndolo, pero tengo todavía esa asignatura pendiente que es cómo hago dinero de un podcast. Y si, bueno, yo creo que tú ya estás en ese punto y me gustaría que nos dices un consejo. Vale, pues muy rápido. Por ejemplo, yo lo que hago siempre es mirar a los que ya lo han hecho. Es un poco, lo que pasa es que muchas veces miramos Estados Unidos. En Estados Unidos es el que más se encarga de hablar de esto de monetización porque es verdad, ¿no? Al final te quieres dedicar al tema del podcast y tenemos que pagar las facturas, ¿no? Y no queda otra, por mucho que nos apasione, ¿no? John Lee Dumas, por ejemplo, tiene un podcast, él factura más de un millón de dólares al año. Y es un podcast de los de solo, es el micrófono hablando con una persona por Skype, es de entrevistas. Y él lo que tiene, pues en su esquema de ingresos, el mayor es una membresía. Es decir, desde tu podcast él está vendiendo una membresía, que es una opción. Lo hace boluda. Yo, vamos, estoy ahí metido, ¿no? Y de hecho, nosotros en Entity Tu Mente tenemos una membresía también de contenido extra. Al fin y al cabo es como un patrio, ¿no? El que quiere un poco más del contenido que tú estás dando, pues puede pagar una cantidad. Y a lo mejor un contenido diferente, parecido, esa es una forma muy buena. Y luego, si tienes mucha audiencia o una audiencia muy bien segmentada, cabe la publicidad. Y hay dos formas. Una es que tú hagas una mención, que llegues a un acuerdo con una empresa, llegues a un acuerdo y hagas una mención que es muy efectiva. O sea, está demostrado que la mención del comunicador vendiendo el producto en audio es muy efectiva. En Midroll, que es una empresa americana, dicen que es tres veces más efectiva que la cuña de radio, por ejemplo. Y la otra, por ejemplo, acaba de poner en marcha Spreaker una función que es que te meten publicidad directamente en el audio, ¿vale? Es lo que se llama publicidad dinámica. Entonces, tú tienes tu audio, marcas unos puntos en tu audio y ellos meten la publicidad. Que tú les digas, una de 30, una de 60 segundos, ilimitada, ¿vale? En esos puntos determinados y eso vaya por CPM. No te puedo decir mucho más porque lo acaban de poner en marcha. Bueno, de hecho, lo presentan en breve, lo presentan en la semana que viene o dentro de dos semanas, pero lo han puesto en marcha hace unos días. Son diferentes formas, pero vamos, la mejor al fin y al cabo es que tú hagas tu marca, ¿no? Y el podcast te permite hacer tu marca, lo que decimos siempre. Y luego, el servicio que tú vendas. Hay gente que vende simplemente un servicio one to one, ¿no? De cara a cara. Y gente que vende membresías. Pero bueno, básicamente, busca la forma que mejor pegue con tu audiencia. Pregunta a toda esta gente que sabe un montón de monetización y aprovecha ese tirón. Perdón, perdonad que creo que me estoy pasando. Tres minutos, ¿vale? Última pregunta que vamos justito. Perfecto. Luego, si queréis, lo que queráis me podéis decir, ¿vale? No os cortéis. Y os doy una tarjeta, si queréis. Si me invitáis a una cerveza después, claro. Hola, Molo. Hola. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Hola, Molo. Sí. Muchas gracias por la charla. Gracias a ti. Soy muy fan. Gracias también por nombrarme antes como ejemplo. Y tengo una pregunta, aunque tú y yo luego tenemos temas pendientes que hablar. Perfecto. Una pregunta que sí me gustaría hacerla delante de todo el mundo. ¿Qué opinas sobre la preocupación que solemos tener a lo mejor algunos podcasters o, bueno, cualquiera, ¿no? Que tengo un podcast a la hora de elegir el tema del timing, o sea, de la cantidad de publicaciones, si hacerlo de una forma semanal, si hacer un podcast diario. ¿Cómo de importante es para ti el hecho de que yo, por ejemplo, hago un podcast semanal? ¿Ves realmente importante el que a lo mejor piense en hacer uno diario o cambiar a uno mensual? O sea, ¿cómo de importante es para ti estas cosas? Yo ahí, la opinión mía, ¿vale? Que luego espero que alguien me rebate y me diga, no, tienes razón, pero la mía es que prima la calidad. Entonces, yo hay podcast que, mira, Radio Ambulante, que a mí me encanta. Son historias de América Latina contadas de una forma tan cercana que te emocionas, ¿no? Y ellos paran de repente un mes, luego tienen más, pues, contenidos más, bueno, con una prioridad más habitual, pero yo los espero. O sea, yo no estoy pendiente de la publicación, de cuándo lo van a publicar. Yo cuando me sale la notificación en la aplicación que use en ese momento, lo escucho. O sea, no me importa. Entonces, yo ahí te diría que prima es la calidad sobre el número de publicaciones. Pues, cuantas más con calidad, mejor. Pero si vas a meter una a la semana y tu contenido solo te da para tener calidad una vez cada 15 días, algo cada 15 días o cada un mes. Yo no me iría a más de 15 días, pero bueno, prefiero que me des un contenido una vez al mes, si es de calidad, que dos regulares. Y además teniendo en cuenta que el contenido de podcast en muchas ocasiones es un contenido de largo recorrido, es un evergreen, ¿no? Que puedes consumir dentro de 5 años y dices, joder, mira, me vale ahora, ¿no? A ver, habrá gente que los haga más dailies o tal, ¿no? Pero si los que hacemos, por ejemplo, contenido evergreen, creo que es tu caso y el mío, hagamos contenidos de calidad para que cuando seas muy mayor y se los enseñes a tus hijos, digan, joder, qué podcast más chulo hizo mi padre. Muchas gracias y ya tengo ahí cero minutos. Ha sido un placer. Gracias.